¡Ay, están llorando por Messi! Hugo Sánchez, ¿has tenido alguna anécdota diferente, chistosa, divertida en alguna sesión de fotos? Bueno, cada sesión de fotos es distinta, por ejemplo aquí pues hacen hacer algunos gestos que no acostumbro, las hago con gusto porque sé que pueden servir y pueden ayudar. ¿Y en cuáles te sientes más cómodo? ¿Cuándo eras futbolista o ahorita analista en ESPN o en comerciales? ¿En qué tipo de sesión de fotos te sientes mejor? Si te digo la verdad me siento mejor cuando era futbolista porque es lo que más me gusta, pero si me das a escoger, futbolista primero, segundo entrenador, tercero analista y comentarista. Y luego también tengo una cuarta que voy a confesar con ustedes, viajo mucho con mi esposa y mis hijas y también soy maletero porque cargo todas las maletas. Usted lleva una chiquita pero cárgala de sus hijas y la de su esposa seguro. Banejú va saliendo del foro y de grabar promos el día de hoy, cuéntanos cómo te fue. Muy bien, Gaby y yo, muy emocionada por todo lo que viene, haciendo sonidos extraños como... Pero contenta, muy feliz con el equipo y terminamos bastante rápido, porque por lo general las grabaciones son... Estaba una pro... No, pero es que sí, a veces hay que grabar mucho tiempo. Bueno, muchas gracias, Bane. No, de qué, gracias. Qué bonito. Me queda. Aquí también. Tuca Ferretti debutó en los comerciales, cuéntanos cómo le fue. Nervioso, como cualquier jugador debutante. Yo lo vi muy natural. No, pues uno trata de controlar los nervios, ¿no? Uno no está muy acostumbrado a este tipo de cosas, pero lo disfruté. Me gustó, pero bueno, no es mi estilo, la verdad. Pero los foro shoots sí está acostumbrado a las fotos y todo eso, ¿no? Bueno, pues nunca fui fotogénico, que digamos, ni muy así espontáneo. Siempre he sido un ser humano muy págico en mis cosas. Pero hoy me gustó, sinceramente, un poquito de nervio, de no equivocarse en los textos y esto, ¿no? Que es importante. El 26 de junio descubre otra vez. Lo repetimos, no pasa nada. Pero yo creo que me salió bien. ¿Y cuál es su mejor sonrisa para una foto? A ver, pues súmonos a la cara. Esto sí le sale súper natural. Muchas gracias, Tuken. Entonces ya nos le quitamos más tiempo para que vayan sus fotos y lo acompañamos. Gracias. Es muy amable, Tuken. Gracias a todos. Hola, hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Pau? ¿Tú qué? ¿Cómo te acuerdas el pelo o qué? ¿Cómo salió de amor? ¿Y eso me quedó? ¿Y eso me quedó así? ¿O sea? ¿Necesito? Ay, ya, ya, ya. Ya, ya. Sí, no. Ya, 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 ya. El fútbol se ve por 10 bien. ¿No me salta? Nada más, véanlo conmigo. Porque, sí. Ahora hacemos. ¿Tienes alguna anécdota chistosa que te haya pasado? Sí, si preguntan por mí, yo no fui, pero un día a la cámara le pasó, Gaby, pero así rozando, porque nos hacen grabar con balones. Y ya sabes, ¿no? O sea, cóbicas casi, ¿no? Entró en mí para las fotos. Ok. Aventé el tiro, en mi cabeza era una super foto, pero pasó así, de la cámara. No le pasó nada. No, pero el camarógrafo, sí. No hubo daño. No, pero el camarógrafo. Ah, solo el camarógrafo. Sí, sí, sí. Pobre, pero ahorita no tengo balón, así que no se preocupen. Pietra, vas saliendo de la sesión de fotos, cuéntanos, ¿cómo te fue? Muy bien, muy bien. Bueno, ya nada más me veo y se me quita la emoción, pero, pero bien. Oye, ¿alguna anécdota chistosa que tengas en una sesión de fotos o diferente? Cuando cubría yo en la otra televisora los partidos de la selección, nos tocaba hacer los promocionales con ellos y las sesiones de fotos y todo. Y hasta donde te das cuenta que jugadores son verdaderamente especiales para eso. Y había uno, Carlitos Vela, fenomenal, fenomenal. No me tomes fotos. Pues a eso viniste, a eso viniste. O sea, como que no me tomes fotos. Pero fue precioso en la sesión de traje de baños. No se la pierda. Ah, sí, sí, sí. Él también, ¿eh? Con su llantita, pero su llantita está de niño, de alberquita. De alberquita integral. Oye, ¿y qué te puse como un sombrero que decía chivas? Sí, ese no puede faltar. Ese no puede faltar, no. Y otra vez me puse un muñequito aquí de las chivas también como un sombrerito. Representando muy bien y por último. ¿Qué vergüenza? No, afortunadamente no. Es algo que no conozco. Abre Disney Plus y vas a poder ver El Oso, la NBA, el Super Bowl, Only Brothers in the Big Ten, Julio Simpson, José Terpú Oficialde. Javier, vas saliendo de la sesión de fotos. Cuéntanos, ¿cómo te fue? Pues muy mal, porque soy muy mal actor, pero bueno, ahí le eche uno ganas para entender el tono, ya ves. ¡Wow! Oye, Javi, cuéntanos, ¿cuál fue tu mejor pose o presúmenos tu sonrisa a la cámara? Pues es que luego te dicen, mira, sonrisa, ¿no? Entonces ya sonríes y te dicen, no, pero sonrisa sin dientes. Entonces tienes que hacerle como así, para que más o menos se hace una sonrisa natural, pero no tan abierta. Hay que tener de todos los gestos que tengamos. Bueno, muchas gracias, Javier. Gracias a ti. Entonces, ¿es tan sencillo? De América. De América a ESPN. No, de América. De América. No, no, no. No, no, no. Ricardo Peláez va saliendo del foro del día de hoy de ESPN. Cuéntanos alguna anécdota que tengas o algo chistoso que te haya pasado en una sesión de fotos. Estábamos tomando las fotos ahorita, porque está todo el talento de ESPN, y les dije, yo quiero, me dieron un balón y un plumón y fotos de, o sea, riéndose serio, de lado, de perfil. Pásenme el balón y lo voy a cabecear. Eso era lo mío, el cabeceo, el juego aéreo en el fútbol. Y entonces ya me tomaron como 20 fotos cabeceando. ¿Y si la direccionaste bien o no fue a la cámara o al fotógrafo? No me equivoco. Yo prefería pegarle con la cabeza que con el pie. Si venía una pelota a media altura, prefería agacharme que tirarle de bolea, a ese nivel. Primero arriesgamos el cuerpo que la cámara y que el fotógrafo. Por eso de repente ves que se me va el tren, no necesito tanto cabezazo. Oye, ¿cuál fue tu mejor pose o tu mejor sonrisa al día de hoy? Pues, este, cuando estaba cabeceando, obviamente no me puedo reír, porque estoy concentrado, pero me encanta, me encanta cabecear. Esa fue tu mejor pose. Muy bien, muchas gracias, Ricardo. Cari Correa va saliendo del photoshoot de ESPN, pero queremos saber si tienes una anécdota diferente, chistosa, o algo que te haya pasado en una sesión de fotos. Bueno, es que hay muchísimos trucos cuando queremos improvisar al momento de un photoshooting. Y si no traes los accesorios completos, pues también se improvisa. Ponerle, por ejemplo, gomitas a los aretes para que no se te cagan atrás porque perdiste la mariposa es un básico. He tenido que utilizar los banquitos estos como para agarrar altura por debajo de los pantalones cuando los tienes demasiado largos. En fin, como ese tipo de cositas. Los ganchos en la ropa. Bueno, por supuesto, y que no te puedes mover de más, ¿no? Porque se ven acá las pinzas. Esos son como truquitos muy básicos, pero no sé si exactamente, exactamente tan chistosos. Lo que sí sé es que me la paso muy bien. Y normalmente cuando me preguntan si quiero algo de música, de inspiración, pido Elvis Presley porque me prende. Oye, ¿y cuál fue tu mejor sonrisa, tu mejor pose el día de hoy? La de siempre, la sonrisa natural. La de siempre, la sonrisa natural. Muy nato en ti, muy natural siempre. Muchas gracias, Kari. Gracias a ti. Listo, muchas gracias. De nada. ¡Ya! ¡Que ya! ¡No! ¡No me ha sentido eso! ¡Sí, feliz! ¿Va a venir Messi? ¿Va a venir Messisita?